a los que nos vayan a la naturaleza a los perros que nos van bajando de negros con un terreno a los que danis ¿No te llaman? ¿Quién está bien, si me es el stato? ¿Ven que se divide al tiempo, asamble a la ciudad? Ella no tiene pensamiento, solo quiere libertad Y va que al vino al infierno, no puedo invitar Un momento se vive abenaciendo en su camina No tengo nada, hay que gastar Y va que al vino al infierno, no puedo invitar Y va que al vino del vino al infierno, no puedo invitar Por qué se no sabe su skin como se siente, si no su ven Un Raymond entonces está en la calle En este momento de vieses restric acidos ¡Oh! 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 De la viola sip, no lo puedo parar En tu autocrisa, si esta tierra no hay leche en el cielo Y de la luz, en mi vida vivo cargado, y lucha infierno ¡Caboy! ¡Llega! Si no como nada extraña, nunca cumple mandas, pella no derrobo Yo voy a visitar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!